¡Suscríbete y activa notificaciones! Miami Todos unidos mi?? Som Body Faaaaachten Así es agente Tyrone Estoy quieto. Yo también. Todo tranquilo, agentes. Todo tranquilo. ¿Cuál es la misión secreta, agente Pablo? La misión secreta es... No lo sé. Es un secreto. ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Es un chiste! ¡Qué gracioso! Sí, pero no gracioso de risa. ¡Gracioso de raro! ¡Gracio! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!